A ver, a ver, Flor Albrecht, mi escumbia, mora de mi vida, devolvete si no estaba frágil otra noche Saludos a los que están entrando A ver, escuchemos un cover de ella, me pareció buena, la verdad Ya la había escuchado, pero ahorita está más bacano Que bien, gata Darte toda la noche mis besos y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Escúchame, yo sé que ya salí a la calle cantando, una cosa así Pero bueno, con el talento está, o sea, yo creo que lo bueno, tarde o temprano, sale a la luz Llevaba mucho tiempo acrapada en una nube gris Y de pronto llega con manos de qué país Tú eres el sol de mis días Que me abrigan en esa noche fría Escucha, esta chica se va a levantar rápido, rapidísimo Siento que tiene mucho talento en la voz O sea, siento que podría llegar hasta ser una marea de cerra Así lo siento por el nivel vocal que tiene, que canta bello O sea, es cuestión de que le meta ganas y que da impulso porque tiene mucho talento Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Date toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Bueno, espero que lo estén disfrutando De que esto sea así Fue que de pronto encontré Un secreto en todo tu ser Que me enredó en tus ojos de luna Y toda tu nieve No supe cómo parar Fue un impulsor mortal Qué bonito Respondí a mi cuerpo que me Los subtas me imagino que son los metros Rogaba de tu amar Vuelvete pronto a mí Oh, el leche verde de sus ojos No entiendo nada de mí Eres tan vital para mí Que no entiendes que siento morir Vuelvete pronto a mi piel Me secaste lo que es poder ser Yo no duermo, no pienso, no siento Tener la variedad Y continuamos con este mix de cumbia Y ahora la pregunta es ¿Qué me has hecho? Me gusta, no es por nada Cantaba y yo Pero la primera Me parece que la No sé Es muy buena Me queda criminal en su voz Uy, no, esta canción De frente es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Siempre lejos sin sentido Me arriba Tantos latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Llena de este veneno Y oigo trueno Si no estás Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión Qué bonito canta, de verdad Qué bonito No me sirven Tus pocas señales Sonales como antes Me olvido de quién soy Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Llena de este veneno Y oigo trueno Si no estás Tú, tú Oye, qué buena De verdad que sí Hay unos regalitos He tenido para quienes De vos me gustaría Ser como vos Sin sentimientos Perdón Que no sé la razón Y mete el corazón Y no lo enueve No oí la señal De que me encontrarías Fui yo La que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida Espera por acá Escuché algo rarito A ver, pede La señal De que me encontrarías Fui yo La que se ilusionó Y aunque no funcionó Como por ahí Parece una notica Por ahí Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Por qué no tengo corazón así Escúchame Qué bien le quedó esta De Yaritza Creo que se llama No, Yaritza Sí, de Yaritza creo Y así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Sigo queriendo un corazón así Y así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y si eras Le quedó criminal Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando ves Desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Yo aquí sí Estoy muriendo Que buena Esa de Yaritza durísima Y altísima Y se le quedó de lujo Y es otra noche Llorándote Y eso es la cosa Que no dije Y ese que el tiempo No me deja mal No me deja verte Definitivamente canta bien Ella va a explotar Estoy segurísimo Canta muy bien En cualquier momento Antes le voy a hacer una colapia Y explota Porque talento tiene sobra Talento tiene carisma O sea Me parece que es Súper buena vocalmente Me está matando No poder Tenerte Y duele Y no te miento Duele Y es otra noche Llorándote Y eso es la cosa Que no dije Y sé que el tiempo No me deja mal No me deja verte Me está matando No poder Tenerte Y duele Y no te miento Duele Y que Y que eso es Mocal para cual Tú No puedes negarlo Siento lo mismo Que yo Así que dale mambo Y no tienes tiempo Para mí Yo no tengo tiempo Pa ti Búcate Otra Que se busque Papita Teo 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 No me deja más, no me deja verte Me está matando el no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Dale, Pacu Yo, yo, yo ahora la vez Hola Bien, 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 bien ¿Qué pasó, buena? Buena, buena, definitivamente muy buena No hay nada que decir, qué bueno que hayan apostado por ella, de verdad Cuando yo vi el cover, no sé si lo publiqué, en verdad Un cover que me dijeron, canta esta canción Y la grabaron y la cantó, literal, igual Igual de bello, hasta más bello, sonó en vivo, la verdad Que es una criminal, pero tiene esa cosa Cuando tú la vas a escuchar en vivo, sé que va a sonar 3.000 veces más dura Entonces te va a ganar ir a verla Siento que tiene mucho talento, Flor Álvarez Muy fuerte su talento, así que nada Cuestión de tiempo, nada más Y estoy seguro que la voy a ver arriba Muy seguro Muy buena, muy buena ¿Para qué? Duraca Le pongo la fe, le pongo la fe Durísima Durante la fe, le pongo la fe Durante la fe, le pongo la fe